Buenas noches a todos, bienvenidos a la primera transmisión del año, transmisión que me tenía un poco ansiosa porque hace rato quería hacer un vivo hablando sobre una de mis películas favoritas que da para debatir muchas cosas y la cual tiene varios puntos de giro interesantes que uno puede quedarse horas y horas analizando esta película, pero bueno hoy me acompaña Jorge de Argentina, tengo un súper invitado, con él ya habíamos concretado este encuentro y bueno las cosas se dieron al fin, hoy desde enero por fin nos podemos reunir para relatar esta maravilla de película que no es tan conocida, así que le damos la bienvenida a Jorge de 2x1 sin reviews. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Claudia? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y wow, primera, el honor de estar aquí en la primera transmisión del año para mí es un honor tremendo, no me lo esperaba, así que bueno muchísimas gracias la verdad que estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí para poder charlar de esta película Orígenes que me ha parecido más que interesante, es una película bastante reflexiva diría de hoy, de la cual podemos hablar bastante, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo reseñamos esto ahora. ¿Cómo va fluyendo esta conversación? Jorge, cuándoles a los que se están conectando y obviamente a los que van a ver el en vivo luego completo, ¿qué contenido sueles hacer y en qué plataformas te pueden encontrar? Bien, mi canal es así como está aquí, 2x1 cine pop reviews, originalmente yo subo resúmenes de películas, a veces reseñas y alguna que otra crítica destructiva generalmente, a veces subo películas random que son generalmente los 70, 80, muchas películas que a lo mejor son desconocidas y bueno, también en mi canal hay podcast dedicado al cine y una sección dedicada a tops o curiosidades de películas, pero bueno generalmente es todo películas y cine, así que para todos aquellos fanáticos del séptimo martes son más que bienvenidos en las redes sociales también, Facebook 2x1 cine pop reviews, Instagram también y por ahí si es que me quieren seguir en mi Instagram personal donde publico un poco de las cosas que ando haciendo siempre es Jorge Todd, así como suena, Jorge Todd, así, me encuentran en Instagram también, así que eso es todo con respecto a redes sociales y tal Algo curioso que hicimos antes de que se acabara el 2021 fue una colaboración hablando de la película en breve y centenario por si se quieren pasar por allí un podcast increíble y bueno, esta colaboración sí la teníamos pendiente desde hace mucho pero como pudiste ver se nos puso como muchas trabas, muchos obstáculos para hacerlo pero bueno, aquí estamos Sí, bueno, por fin lo estamos haciendo, no, este, sí, como decía Marcel recién, este, bueno, para todos aquellos que estén escuchando hay una transmisión en vivo, un podcast de una película argentina que es considerada un clásico de la cual no se ha hecho muchos análisis pero que se la considera como un patrimonio nacional a esta película que se llama Hombre mirando al sudeste que es una película clásica ya prácticamente que es de culto en el ámbito argentino que bueno, lo invitamos a que vayan a escuchar ahí también tienen la colaboración de Marcel para todas aquellas personas que estén escuchando esto y quieran escuchar el análisis y opinión de ella lo pueden hacer Bueno, saludamos por acá la gente que va llegando Emma desde Ecuador Saludos a ti, ¿qué tal todo por allá? Saludamos a Carlos, nos dice hola Klaus, saludos de Bogotá Se conecta Gap de Historias Incliables Podcast quien vive en México, dice saludos hermana, nos vemos pronto Ah, buenísima En la primera transmisión del año Sí, con Gap tengo varios proyectos pendientes que muy pronto podrán ver Sí, también hace unos podcasts súper increíbles entonces más adelante les estaré contando Laura se conecta acá desde Bogotá, desde Colombia ¿Cómo está Laurita? Laura ya hizo la película Hay varias personas que no la han visto vamos a dar obviamente spoilers pero pues la idea es si no quieren escuchar spoilers vean el episodio después vayan y se ve en la película y luego lo ven completico y dice Carlos Sí es verdad, yo no la había conocido sin embargo gracias a tus posts me causa gran curiosidad y se ve bastante interesante Bueno Jorge, empecemos a contarles de qué va la película antes de reseñarles un poquito y comentarles de qué trata la película es de ciencia ficción y de drama la ciencia ficción para quienes saben o quienes no es uno de mis géneros favoritos entonces ya podrán imaginar toda la dimensión de esta película que personalmente le incluiría a otros géneros para más está dirigida y escrita por Mike Cahill se estrenó en el año 2014 y meses después de su estreno he recibido un premio Mejor Película del Festival de Cine Fantástico de Sitges en el mismo año Jorge, cuéntanos un poquito de qué va esta película porque yo siempre que trato de explicar me quedo corta como que no me salen las palabras me fluyen porque es tan completa que si digo algo como que ¡ah! voy a decir de todo lo que trata así que te lo voy a dar en tus manos Ok, bien este bueno primero antes de comenzar este bueno un saludo para toda la gente que está en vivo en el chat que realmente me ha sorprendido que nos estén escuchando de tantos lugares distintos así que gracias realmente se aprecia bastante la compañía la gente del chat bueno la premisa de la película dando una breve sinopsis antes de entrar en terrenos de spoilers es básicamente una película que tiene por protagonista a un científico que está quizás un poco obsesionado diría yo con el tema de los ojos y de hecho llega al grado de tener fotografías de desconocidos que se acerca a desconocidos y le dice che te puedo sacar unas fotos como que va coleccionando todas esas fotografías de ojos y que para él se encuentra como la clave de su investigación de la cual vamos a hablar más adelante se encuentra enfocada exclusivamente a los ojos pero bueno todo cambia cuando él conoce a una chica y de aquí se van a desencadenar diferentes eventos que lo van a hacer cuestionarse los pensamientos racionales y científicos que él tenía porque recordemos que el tipo el personaje de Ian que es el protagonista es un científico y las creencias de él son a rajatabla son muy rectas para él si algo no está comprobado científicamente sinceramente no existe pero bueno todo lo que en lo que él cree conocer va a ser muy cuestionado a partir de las vivencias que va a tener el personaje y ni hablar del final que queda abierto queda la interpretación de todos honestamente para mí ha sido un final que sí me ha gustado pero como que esperaba un poco más personalmente hay ocasiones en las que no me gustan los finales abiertos porque para dónde vamos con respecto a eso o sea es algo lindo que una película te deje pensando pero también cuando quizás es aceptable para mí una, dos, tres interpretaciones posibles pero aquí hay muchísimas cosas porque se mezcla religión y ciencia lo cual si nos si lo arrastramos digamos a la sociedad como tal a la vida real digamos esto que sucede dentro del ámbito de la ficción de esta película es trasladado a un ambiente en el cual puede ser bastante debatible hay personas de hecho cuando yo veía la película digo esta persona me recuerda a mí en cierta etapa de mi vida este personaje me recuerda a un amigo que cree en el chi en las energías en ese tipo de cosas que para mí es respetable o sea pero bueno la personalidad de Ian se ve cambiada diferente digamos por los eventos como tal pero algo que tengo que destacar es que la película es muy interesante te mantiene enganchado en todo momento tiene una trama y una historia para mí personalmente muy bien hilada y si me preguntas si le recomendaría la película sí definitivamente sí o sea de hecho te agradezco aquí en vivo el hecho de que me hayas recomendado la película honestamente no la conocía y me ha dejado digamos pensando y me pareció una buena película lo único que tengo para quejarme es un poquito del final pero después muy buena película muy buena recomendación así que desde este humilde rincón recomendamos que vean orígenes o origins así lo van a encontrar la película realmente excelente muy buena repito esto es lo que tengo para decir sin spoilers hasta el momento así que hasta el momento así que bueno eso es lo que pienso de la película ahora sí advertencia advertencia llega el momento de los spoilers yo diría que si esta película fuera muy conocida o muy famosa sería muy controversial porque es muy debatible o sea da para hablar de muchísimas cosas con la intro que tú dabas de la película puedo mencionar una frase que es muy recordable en la peli la cual dice cada persona tiene un par de ojos propios y cada uno con su propio universo y bueno la película empieza siento yo de una manera muy ágil o sea va un poquito apresurada porque ya con esos primeros instantes esos primeros minutos llama muchísimo la atención cuando empieza el protagonista Ian encontrarse con Sophie y que están en ese lugar pasándola bien Sophie pues tiene un un gorrito donde no se le ve sino los ojos y él aprovecha estando en la terraza para tomarle una fotografía y es cuando tienen esta conversación desde este primer instante ¿qué sentiste o qué pensaste? o sea dijiste bueno ¿qué tal los personajes? porque cuando uno empieza a ver una película por lo regular por lo general el desarrollo de los personajes se ve como más adelantado pero en este primer encuentro ya como que nos dan a entender cómo piensa cada quien sí o sea siento que en esa primera escena cuando Ian conoce a Sophie en una fiesta ha sido como muy rápido en el primer acto que me muestren tanto así de una forma fugaz pero no me ha parecido digamos algo nuevo para mí o sea me voy a salir un segundo lo voy a comprar con otra película lo único que se me viene a la mente ahora es Up por ejemplo cuando el viejito conoce a la señora que no recuerdo el nombre en este momento del señor pero los dos se conocen y vemos en menos de cinco minutos cómo desde su juventud han saltado a la vejez sin decir ni una palabra mostrando todo de forma verbal bueno de forma no verbal perdón y aquí simplemente están en una fiesta surge un diálogo y de hecho Ian todo raro se le acerca a Sofía decirle de hecho ni siquiera le pregunto su nombre en primera instancia simplemente hola te puedo sacar unas fotos de tus ojos que para mí se vería bastante raro que alguien en la vida se me acerque y me saco una foto de los ojos pero creo que Sofía es un personaje que no se muestra inhibida al principio pensaba que era por la máscara por esa especie de pasamontañas que tenía bueno me saco una foto de los ojos total no se me ve la cara pero después surge como una química casi instantánea entre ambos una conexión se da esa conexión fuerte que vos dices a tal grado que bueno Ian pierde a Sofía luego de la fiesta y algo que se da muy en consecuencia pero quizás se lo podría razonar un poquito es el hecho de como Ian se obsesiona con ella o digamos como que tiene no sé si decirlo enamoramiento o obsesión en este momento o enamor a primera vista porque la línea es muy delgada así que bueno surge una serie de eventos que no sé si son realmente casualidad porque mediante sus ojos se da con que hay una publicidad con la publicidad se da con que esos ojos pertenecen a Sofi y con eso recordemos que va a un negocio creo que va a una especie de lotería o algo así y sale cierto número y ese número era casualmente creo que su dirección o algo así y increíblemente lo encuentro o sea no sé si verlo como un detectivo involuntario o casualidades o un razonamiento que ha tenido él no podría decir conveniencia del guión ni nada porque son cosas que me las han puesto de forma implícita para que las vea pero bueno una persona que preste atención a los detalles en la película durante la película se va a dar cuenta que ojo esto es muy importante en esta película prácticamente no hay que pestañear porque un número una escena de aunque sea que dure dos o tres segundos tiene significado después para más adelante de la película o sea la película algo que destaco es que no deja nada al azar tal es el caso del cisne o de esta especie de ave de la cual habla Sophie más adelante que tiene cierto simbolismo el pavo real y que de hecho es esto la película está cargada de simbolismo así que es algo muy bueno totalmente o sea la película está llena de simbolismos y de elementos que van a ser cruciales para entender mucho más de qué va el filme lo que tú mencionabas yo lo veo más como causalidad o casualidad ahí hay dos versiones una de dos que es lo que se presenta con los números repetitivos que cuando vemos una obra siempre vemos los mismos números entonces este primer encuentro con el filme nos da entender eso que como tú bien lo decías si uno pestañea ya se pierde muchísimas cosas que van a ser cruciales para ir analizando mucho más la película yo siento en estas primeras escenas que hubo una conexión muy fuerte es como cuando tú te encuentras con alguien del cual no te da como muchos datos o no te cuenta de su vida o de lo que quiere de lo que piensa pero te quedas con esa curiosidad de saber quiero saber más de él o de ella pero como hago para encontrarlo además que no se pasaron ni el número ni el nombre absolutamente nada entonces más adelante nos muestran una escena que para mí es una de mis favoritas cuando él toma el autobús que si más no recuerdas aparece por ahí el perro ladra aparece el ladrido de un perro y él se siente como incomodado y él decide bajarse del autobús y cuando se baja el cartel de los ojos él como que estos ojos yo los conozco estos ojos los he visto en alguna parte y hasta yo llegué a fotografiarlos es cuando él llega y busca dentro de su repertorio dentro de su autobús de fotos los ojos de Sophie y ahí es cuando entra a internet y se da cuenta de que es una modelo entonces imagínate solo tener una pista una pequeña pista de una persona y lograr con ella es como un stalker profesional sí justamente estaba pensando en eso es como esas personas que encuentran un detalle de algo y realmente no sé cómo hacen que deberían trabajar para el FBI o algo así pero sería muy buena para trabajar en el FBI definitivamente aquí digamos bueno Ian tiene digamos su lado científico y ese lado stalker que realmente me termina sorprendiendo pero bueno como lo dices vos algo bastante llamativo es que ha habido química se han buscado algo digamos lo normal sería que si uno conoce a una persona en la fiesta y sienten como esa conexión de que quizás puedan salir ser novios o ser pareja o verse o lo que sea lo más natural sería darse el número telefónico o algo así pero aquí no sucede esto y se terminan buscando y que bueno el hecho de buscarse se da de esta forma como decíamos hace un momento quizás casualidad o causalidad debido a todos los eventos que iban pasando wow mira que buen comentario voy por acá a leer el comentario de Laura siempre es una payasa o sea ya la irás conociendo de a poco sí de hecho estoy conteniendo mi risa porque ríete ríete con confianza o sea no hay formalidades tranquilo dice me pasó como cuando vi tus ojos ella es una persona que utiliza muy bien las palabras es muy poética muy romántica y nos dejó un comentario sobre el final que lo vamos a poner más adelante Laurita no teme adelante si quieres no sé comentanos cuál fue tu personaje favorito o cuál fue tu escena favorita bueno luego de esto el bueno hay que mencionar que el encuentro de los dos es mágico o sea para mí es maravilloso cuando se encuentra con ella en un tren bueno en el metro en ese medio de transporte y no le habla es que ni siquiera se le acerca a saludarla sino coge los audífonos y se los coloca a ella y le coloca la canción principal del soundtrack de Origins y yo oh por dios o sea esa escena como que me cautivó me flechó y dije necesito saber más es una escena bastante emotiva sí o sea dentro de la ficción es algo que yo lo podría aceptar pero no obviamente es algo que no va a pasar en la vida real que es un extraño te imaginas pasara y más en Latinoamérica imagínate en Latinoamérica me va a robar quieto que me va a hacer va a meter mis órganos nadie se te acerca con los audífonos algo así como diciendo Tomás y no se los quita inmediatamente qué le pasa qué le sucede pero no como que hay esa conexión y ella sigue caminando obviamente ella se da cuenta quién es y sigue caminando como que se no quiere la cosa y ya es cuando se encuentran se besan y bueno hablemos de una escena también súper súper importante que es cuando la invita a tomar algo en una cafetería y le pregunta sobre su vida con quién vive esa que te dedicas y ella empieza siguiente siguiente no te voy a responder mantiene mucho el misterio el personaje es algo que me tiene gustando bastante es algo que me tiene gustando o sea Ian revela prácticamente todo sobre él y ella no lo hace y está bien que lo haga porque es un recurso muy bueno dentro de la película porque imagínate que Sofía nos diga todo de ella en un instante es como que bueno como espectador decimos bueno ya sabemos claro no me dejas con ese deseo de saber más acerca del personaje así que el hecho de jugar con el desarrollo del personaje de Sofía en ese aspecto es un punto a favor dentro de la película este digamos algo muy muy favorable diría yo este pero bueno más adelante se ve que bueno Sofía le da alguno que otro dato como que ha nacido en Argentina después ha ido vivir a Francia y que vivía con su abuela de sus padres bueno no quiere hablar pero se da a entender que ha perdido a sus padres y a su abuela recientemente y que bueno se dedica al modelaje más que nada este y bueno vemos después que se empieza a desarrollar se empieza a dar una relación con Ian Ian consigue salir con ella pero ¿qué pasa? quizás el primer contrapunto que hay entre ambos personajes es el hecho de que a Ian se lo muestra como este personaje rígido científico con leyes con ideas cuadradas diría yo con un pensamiento que no va con los pensamientos de Sofía Sofía no quisiera ofender a nadie pero es como esos pensamientos hippies pero es que es muy interesante y algo que tú me hiciste acordar ahorita es que el personaje de Sofía es mi favorito y me parece tan cautivante es porque ella es una persona muy solitaria pero no sé si te has fijado que hay personas que van por la vida haciendo mucho ruido ¿sí? muy bulliciosas como présteme una atención aquí estoy llegué yo y ella maneja un perfil tan bajo y si tú te das cuenta estéticamente no se organiza ni bien el cabello no se maquilla porque ni siquiera lo necesita es hermosa es súper natural es perfecta y va por la vida como tú dices como una hippie y me encanta ese estilo de ella o sea me siento como identificada en algunas ocasiones que también voy así por la vida pero Ian no se queda atrás porque él también tiene como tú dices su personalidad rígida pero sus gafas su color de su cabello su peinado también que es muy inteligente ¿no? siempre quiere comprobar todo tener sus datos ser muy riguroso con lo que dice y ella no ella va por la vida muy impulsiva se deja llevar por sus emociones por sus sentimientos y es acá donde nos damos cuenta que dos personas tan diferentes pero que encuentran un vínculo en común que hoy en día no se da tan fácilmente ¿no? porque si hay algo que no le gusta del otro como que chao no me sirves pero en esta peli lo podemos ver evidenciado de esa manera como que hay un vínculo tan estrechamente fuerte que los lleva por un camino bastante interesante porque la relación de ellos se vuelve una locura sí o sea es como dice el dicho de que los opuestos se atraen y créanme que el personaje de Sofía tanto como Dian son muy distintos pero terminan congeniando terminan siendo la típica pareja dispareja que vemos en cualquier tipo de obra pero bueno el desarrollo de esto se da solamente pero también digamos está el conflicto desde ese lado porque Sofía cuando le habla sobre por decirlo así misticismo o sí reencarnación espiritualidad claro espiritualidad como tal sí o bueno ya todo lo que tenga que ver con religión él dice él da a entender como que es ateo ¿no? no creo en eso él está del lado científico pero hay una escena también muy importante que me hiciste acordar cuando están en la cama están desnudos y ella le da una explicación súper contundente cuando le dice ¿qué pasa si abres una puerta? ¿qué pasa? ella no es lo mismo porque entras a otro lugar eso pasa cuando ya no estás vivo entonces lo deja él también callado porque le dice como pues sí no creo lo que usted dice creer pero no sabe tampoco cómo refutárselo y esta escena es contundente más adelante porque ella le dice cuando muera quiero que me cremes y él dice no estoy de acuerdo porque hay que congelar el cuerpo que tal que sirva más adelante para no sé revivirlo ella dice no júramelo entonces cuando ella dice eso yo oh por dios aquí va a pasar algo o sea la película puede para algunos parecer predecible para otros no para mí la primera vez que la vi obviamente no fue predecible para mí todo fue sorpresivo no sé tú cómo la percibiste antes de que me respondas antes de que me respondas aquí te mandan una pregunta dice hipotéticamente qué canción le pondría a una persona que ven por vez primera para cautivarla eso lo vamos a responder ahorita tenemos que pensarlo muy bien antes Jorge porque no es a la ligera que vamos a decir con qué canción tenemos que pensar muy bien el cantante lo manda antes de eso Jorge qué opinas con respecto a esta escena que es como una de las últimas que nos da como esa profundidad antes de que pase lo importante este primer giro que lo deja uno perplejo ay no sé pero dame un segundo que me ha dejado pensado mucha información la pregunta la pregunta del chat ha sido muy interesante sí 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 la pregunta del chat wow de qué música le pondría a una persona quisiera contestar esa primero vale antes de que contestes le voy por acá a Laura dice va a vender mis órganos si ves Laura es así es la personalidad de ella pura y neta mente Laura bueno si ya tienes la canción agradable Laura se me viene a la mente Carlos Whisper si la tienes que conocer es muy popular en TikTok la gente lo conoció pero es un clásico no sé si te acuerdas del final de Deadpool de la 1 que suena una canción bueno suena justamente esa canción Carlos Whisper que dice capaz que te la tarareo porque no me sé la letra luego lo dejamos acá abajito en la cajita de descripción para que vayan a chismear la canción completa si si para el que las conozcan es esa es la que pondría que me parece algo muy meloso muy intenso de mi parte pero es la única que pondría como para intentar conquistar me parece una canción bastante seductora pero bueno ¿me podrías repetir la otra pregunta por favor? convirtamos la opinión de Laura en pregunta ¿venderías tus órganos? ¿qué tal pasar algo así en el transporte? bueno Dios nos libre de todo bueno lo que te estaba preguntando con la escena la escena es que antes de que nos vayamos al primer punto de giro interesante es tú no sé ¿le jurarías a tu pareja o a alguien que te hiciera jurar algo así? hablando ya de la muerte del fin del que va a ser con su cuerpo hipotético bueno si es una pregunta hipotética esto realmente actualmente no tengo pareja pero si la tuviera tendría que hacerle caso o sea es es lo que me está pidiendo este es como cumplir la voluntad o algo que me ha sabido pedir así que definitivamente sí lo respetarías sí sí vale yo voy a dar yo voy a dar la canción mi cantante favorito es Bruno Mars bueno tengo muchísimas cantantes favoritos pero hay una canción en especial que no sé es como que uno escucha esa canción y ya se enamora sería la de Reds of My Life que me parece una cursilería completa pero es eso yo le colocaría una canción así como que expresará todo lo que no puedo decir con palabras y es eso qué buena pregunta Andy Andy se conecta desde Chile Andy siempre está ahí apoyando muchísimas gracias así pregunta súper locas e interesantes que se les ocurra bienvenidas para leerlas dice Laura Andy yo le pondría la canción del soundtrack de Submarine del año 2010 buena dirección no la había pensado esa es buena es buena este pero bueno se conecta por acá Diego de Metacinema desde Perú cómo está un placer que estés por acá que te hayas podido pasar un ratito un saludo un saludo dice Laura no tampoco creo que sea predecible porque la muerte de ella fue como wow en serio ay no Laura no te adelantes el director mata a este personaje patagónico el spoiler de Laura momento momento bueno antes de saltar allá vámonos con la propuesta de matrimonio cuando bueno casi vamos o sea todo se va imprevisto o sea las cosas se van dando muy naturalmente me ha sorprendido o sea honestamente esperaría hay algo que pasa en la vida real o por lo menos que yo haría creo que no me casaría con una persona que que ni siquiera llevo un mes de conocerla que no llevas un mes un mes de conocerte ni siquiera ni siquiera un mes o sea no sé esperaría un uno dos años para ver cómo evoluciona la relación pero aquí es como que hay como una chispa de que evoluciona demasiado rápido estos personajes se llevan bastante bien es que es algo muy intenso es algo muy intenso sabes es demasiado meloso diría yo o sea es como que cruza las ballenas de la melosidad como tal pero bueno o sea es algo que se proponen este y que bueno por alguna que otra cosa que sucede en el camino no se termina dando como tal porque de hecho llegan al lugar donde se van a casar y dicen no no se pueden casar ahora tienen que esperar 24 horas piénsenlo bien y que me parece bastante ilógico que te digan piénsenlo bien si son personas que van así al toque a querer casarse entonces es algo extraño si yo también no tiene mucho sentido a mí no me gustó a mí no me gustó esa escena porque o sea todo estaba fluyendo también yo dije no pues se van a casar chévere así se estrellen o se divorcen o terminen mal pero pues que lo hagan a mí esta escena no me gustó y más aún no me gusta cuando la llama el asistente que Sofía es el osísima entonces ya la llamó la amiguita usted que está hablando con esa amiguita eso ya entonces es súper incómodo porque no se pudieron casar él prefiere hablar con ella se emociona ella como pero o sea porque estás prestandole más atención a él y él hay algo que tampoco me gustó es que él dice como ay pero tranquila ya nos casamos ya estamos casados coloquémonos los anillos o sea ya le lleva también el hilo a ella como que no importa si no firmaron el papel porque en el mundo espiritual ya están casados entonces tampoco respeta ahí lo que él decía que no creía le da como esa ese no sé ese poder de convencimiento a Sofía que si tienen la razón y es que ya se casaron y se colocan los anillos cosa que ella no quería porque eso daba muy mala suerte entonces esta peli aparte de simbología de elementos también juega mucho con creencias ¿no? como que no yo no creo en eso colócatelo pero ella sí lo creía muy desde lo profundo de su corazón que era de mala suerte sí claro de hecho aquí ahora que lo mencionas estamos con el personaje de Karen que Karen se nos presenta como estudiante a mí me cayó mal debo sincerarme y ella aparece en la serie de DOA o de OA más conocida acá en Latinoamérica y yo ay es ella la protagonista pero a mí en la película no me cayó bien en ningún momento o sea no me gustó su personaje es un personaje el personaje de Karen es un personaje secundario que más adelante y irónicamente termina tomando algo de protagonista protagonismo es como que pasa también a un plano bastante principal pero bueno el personaje de Karen se demuestra como una estudiante a la cual Ian al principio no le prestaba atención pero después ve que tiene como un poco de Ian o no sé si se ve reflejado o algo así porque se dice soy el estudiante más inteligente que he tenido vas a ser una buena asistente y de hecho ella descubre algo como decías vos llama a Ian para que vaya ante el descubrimiento y aquí es donde bueno Sofía se pone un poco celosa que de hecho termina yendo y aparte es como que va hasta el laboratorio y se siente incómoda es como que no es su ambiente el ámbito científico como tal y bueno se termina yendo y aquí es donde vemos un poco lo que decía Laura hace un momento que tiraba el spoiler a la muerte que dice acá si dice Laura mister spoiler algo que se me ocurre en estos momentos como hay varias personas de diferentes países déjenos y los vamos a leer en los comentarios ahora mismo en este chat que creencia tienen o sea en su país que creencia por ejemplo acá se dice que si se ve el hombre ve a la mujer vestida de blanco o sea con el vestido de matrimonio no se casan es de mala güero es de mala suerte entonces que creencia tienen por ejemplo en tu país que creencia tienen en no sé en lo que sea en el amor o ritual de familia fin de año no sé hay una que he escuchado hace hace algún tiempo que realmente es algo que creen aquí en Argentina y que yo realmente no lo sabía es que vos por ejemplo no le tienes que regalar perfumes a una pareja o a algún miembro de la pareja porque le da mala suerte o trae mala suerte o se van a separar o algo de eso y no lo sabía o sea supongamos que vos me regalas vives en Argentina estoy yo con de novio y me regalas a mí o a mi novia un perfume eso eventualmente nos va a separar qué tiene que ver el perfume no tengo la menor idea pero es una creencia que tienen aquí curioso no la conocía y si funciona o sea te han regalado algún perfume lo has comprobado o no sabes si funciona o no o has conocido así como casos sí sí ha funcionado ha funcionado no quisiera entrar en detalle pero sí ha funcionado pero es una buena táctica cuando quieran romper con alguien regálele un perfume por favor sí o sea sí o si quieren hacer que alguien rompa su relación sí denle un perfume o sea o toca no aceptarlo si quieren que no se rompa la relación de hecho es eso justamente que se dice y esto repito no lo sabía que no tienes que aceptar el regalo del perfume no lo tienes que aceptar ok bueno curioso y buena creencia dice bueno acá se animaron a poner la canción dice Emma desde Ecuador yo pondría something de los Beatles creo que la canción es perfecta Diego desde Perú nos dice esta noche contigo de Sabina buen gusto tienen buen gusto dice Laura chicos para los que no se la han visto dónde la pueden encontrar está en alguna plataforma yo me la vi fue en internet tú en dónde te la viste Jorge está en esta plataforma que no sé si podemos nombrar que todo el mundo conoce cuando sale alguna película reciente nombrala nombrala acá todo es permitido hasta las groserías ahorita ok sí no no quiero no quiero que me censuren yo la he encontrado en Pelis Plus y también está en Cuevana hay que recurrir a esos medios cuando no encuentran las películas cuando no encuentran algo generalmente yo recomiendo ir a Pelis Plus que también te da la posibilidad de descargar la película Hackstor también es otro sitio de películas que no es para verlas como tal pero vos pones ahí el título de la película que quieres y te sale para descargar que generalmente son digamos tiene un amplio catálogo ahí y vas a encontrar más películas así que las pueden buscar ahí Pelis Plus Cuevan o Hackstor son recomendaciones rápidas me acordé de otra creencia ahorita que se me vino a la mente acá en Bogotá existe un lugar que se llama Monserrate donde hay como una iglesia yo nunca he subido porque soy súper sedentaria pero se dice que las parejas que suben juntos o sea de novios se separan o se unen para siempre y se casan o se separan y eso sí yo conozco personas que sí les funcionó por ejemplo mi prima subió con el papá de su primer hijo y se separaron y no volvieron a estar nunca más entonces acá sí se suele creer en eso cosa que se me había olvidado pero sí dicen que es verídico bueno ahora sí vamos con este primer spoiler que se nos había adelantado Laura pero que es súper crucial en la película y es la escena del elevador cuando están en el ascensor y bueno antes de eso que no se nos olvide lo que tú estabas mencionando cuando estaban en el laboratorio Sophie se siente muy incómoda entonces ella como es muy pasional muy impulsiva pues se lanza a los brazos de ella ni lo besa pero sin culpa es torpe y pa bota un frasquito que contiene una sustancia lo cual lo deja con la visión borrosa como casi ciego y pues obviamente se preocupa como que ay por tu culpa mira lo que hiciste y también se llena como de furia y ella como que ¿qué hago? ¿qué hago? no, llamo a Karen y ahí es cuando empieza mucho la pelea pero Karen bueno sí la voy a buscar y ella es quien lo cura porque sabe que contenía la sustancia ahí sí ya nos vamos a la escena del elevador cuando empieza esa discordia como que ay pero solo es Karen solo es Karen y cuando se queda el elevador atascado es ahí cuando mi corazón se empieza a poner acelerado y digo acá algo va a pasar acá algo peligroso va a pasar y es esa pelea incómoda ¿no? cuando él le grita y también me pongo a pensar que es muy feo que las últimas palabras que tú recibes de una persona que tanto amas sean esas palabras tan feas entonces esa escena también rompió muchísimo mi corazón no sé tú ¿qué piensas? sí o sea es la típica pelea perdón de pareja que se podría haber solucionado pero bueno se da de esta forma y bueno el personaje de Sofiete termina muriendo que honestamente yo la primera vez que vi la película no me la esperaba o sea yo me esperaba un casamiento y todo lo que veníamos diciendo todo color de rosa sí o sea pero bueno recordemos que la película es de drama así que estaba faltando ese elemento o sea hasta el momento no había drama como tal ahí digamos es como que se presenta ese elemento de la película la cual nos termina tomando por sorpresa pero lo segundo que también me termina tomando por sorpresa es el hecho de que Ian termina pasan unos años y Ian termina con Karen que ha sido bueno pero antes de saltarnos allí sí antes de saltarnos allí debo confesar que en la escena del elevador que cuando ya él sale primero porque le dice no sal tú primero sal tú primero y bueno sale normal y ya está como esa angustia cuando ven te ayudo bueno y la tiene en sus brazos y acá viene el señor spoiler es cuando ya como que lo logramos sí y cuando él empieza a palparla y siente la sangre ay no eso a mí me dejó pero en shock y yo lloraba y lloraba y lloraba que ahí sí viene el comentario de Laura que hace un momento nos decía para mí esto es catastrófico o sea que muera si alguien que tú amas tanto es un trauma pero el señor trauma entonces este punto de giro a mí me bajó muchísimo el ánimo yo ay no ahora sí va a quedar con Karen se va a quedar con la amiguita que tanto decía Sophie entonces este primer punto de giro me pareció súper interesante de lo cual no me lo esperaba me pareció súper sorpresivo y aquí cuando digo tengo que seguir viéndola aunque no quiera porque en serio estaba destrozada yo lloraba y lloraba y lloraba y ahí ya viene lo que tú dices cuando Karen se acerca a Ian ¿qué pasa? ¿qué pasa con ese encuentro con el que bueno despierte toca seguir la vida tenemos que seguir con nuestras pruebas y es lo más lógico ¿no? recuperar su vida o echarse a la depresión y morir sí o sea Ian bueno sigue adelante con todo esto y vemos un elipsis donde se nos da a entender que han pasado no recuerdo cuántos años pero han pasado unos cuantos años y ya se ve que él había formalizado inclusive con Karen 5 o 6 años es algo que no no me esperaba o sea Ian pareja de Karen es algo que no lo veía venir pero bueno se terminó dando yo sí yo sí lo veía venir uno como mujer mujer lo intuye obvio es que era muy evidente que Karen le gustaba a Ian o sea Ian no era lógico pero pues uno de mujer sí se da cuenta cuando uno molesta digamos al hombre ay usted está con su amiguita es porque uno sabe que ahí hay algo hay un sentimiento que no es mutuo pero que sí está por alguna parte entonces yo dije no sí quedaron juntos y cuando cuando le di esa panza yo no puede ser ahora es la madre de su hijo o sea sí no bueno yo por el simple hecho de ser hombre pueden pasar capaz que dos o tres meses y recién me doy cuenta de una indirecta que me han tirado hace meses atrás y como que ah recién me doy cuenta pasa sí pasa yo también soy así yo soy muy torpe o sea yo ando como en las nubes entonces claro puede que como que entre líneas le digan a uno pero uno como que no capta y sí es lógico dice Emma cuando la situación lo amarita cuevana es la solución no nos quisieron nos quedó creencia solo Laura que sigue que sigue como loquita dice hay una creencia que dice que si Cravo me manda un besito en vivo nos casamos dentro de seis meses no creo porque estás estás comprometida con tu novio entonces déjame de dar tanta parla pero bueno no voy a perder no voy a perder mi oportunidad sí o sea también yo para que se cumpla también un beso para que se casen quizás puedan ser quizás puedan ser no sé un casamiento de a tres qué tal imagínate eso hoy en día se ve todo dice Andy Laura según leí la creencia se cumple solo si me invitas a su matrimonio uepa mira Chile México Perú Colombia Reunidos Ecuador Argentina seis países en este instante ahora vamos a ver cómo vamos a preparar esa boda bueno una escena que me enamoro o sea va a sonar vulgar va a sonar grosero pero es que me parece como tan bonito cuando él está en el computador y se está tocando mirando las fotos de eso lo siento lo siento es que me parece eso no eso es es algo también que no lo veía venir yo tampoco eso sería uno de los momentos más incómodos menos mal que he visto la película solo porque no me imagino estar viendo la película y que se me cruce un familiar como diciendo hola hijo que estás viendo que es como que estoy viendo un tipo haciendo yacente es que es una mezcla de todo es incomodidad es ternura es una mezcla de todo porque para mí es el equivalente al estar viendo un episodio de Juego de Tronos y en vez de ver una escena de pelea veo una escena de ya saben qué para la gente que ha visto esa serie lo comparo con eso ¿cómo explicamos eso? menos mal que uno no sé no la he visto en familia o con alguien porque sería incómodo bueno yo la he visto yo la he visto ocho veces nunca la he llegado a ver con alguien siempre que la recomiendo como que la persona la estoy viendo la voy a ver o la vi y yo tengo que verla otra vez y sí la he visto ocho veces en total esta película y esa parte pues personalmente personalmente siendo sincera me da asco pensar que alguien hiciera eso conmigo como que ay qué porquería pero en la película no que hay tan lindo o sea se casó pero no la supera entonces no era una obsesión mira que acá te estoy respondiendo lo que tú decías desde un inicio es una obsesión no es una conexión muy intensa un amor profundo que al estando muerta Sophie él sigue pensando en ella imagínate ese amor tan profundo o sea que alguien se vaya de tu vida y tú no lo puedas superar o que esa persona se muera pero que siga aquí en tu memoria en tus recuerdos y en tu corazón no sea con cualquiera entonces claro esto a mí a mí me dejó también sorprendidísima ya ya vamos a llegar ya llegamos a la mitad de la película aquí ya empieza la parte de las pruebas ya pasamos por la primera parte de creencias de religión de misticismo de señales de simbolismos ahora nos vamos a la parte comprobable vamos a evidenciar qué pasa porque aquí nace el hijo entre Karen e Ian ahí qué pasa Jorge sí bueno nace y digamos y se da algo bastante curioso porque hay un amigo de Ian que ha comenzado como un registro con respecto a los ojos de las personas que no es del tanto obligatorio pero se está incorporando y es como que si los ojos de cada persona son únicos es como que es la forma de identificar a cada uno de estos y es algo que me dejó pensando o sea no lo he chequeado pero en la vida real nuestros ojos son únicos o debe haber alguno idéntico al nuestro es como la huella dactira la huella del dedo cuando se empezó a implementar esto en la sociedad se decía que sí había como dos personas no sé con una huella similar pero es que ojo porque la huella también se va perdiendo digamos yo el año pasado me quemé un poco con un bueno con un producto para limpiar la estufa como un ácido por así decirlo y literal la huella se me borró no del todo pero si se borró un poco entonces claro puede que haya como no sé algo similar pero los ojos son únicos como lo dice la película y aquí cuando empieza también uno a replantear muchas cosas y a cuestionarse es verdad que existe Dios es verdad que hay un arquitecto de ojos es verdad que se podría implementar este estudio en la vida real en la sociedad y poder ver si existe la reencarnación entonces claro uno dice uno tiene la tecnología a su mano tiene muchas herramientas para saber si es verídico cierta cosa o no pero porque no se hace es ahí el cuestionamiento que también uno empieza a surgirle al ver la película por invertir plata pues desperdician plata en muchos proyectos porque no hacerlo para saber si existe Dios de hecho hay algo que estamos pasando por alto el hecho de la investigación de lo que descubre Karen junto a Ian es el hecho de que ellos buscaban como un gen en común sobre cómo era el hecho de crear al ojo como tal digamos o sea porque han probado con diferentes especies y llega un momento en el que intentan darle ojos a un animal que no lo tiene que en este caso creo que era un gusano o algo así sí un lombrices un lombrices exactamente y que después Ian bueno vemos este salto en el tiempo que es un detalle que también no lo he mencionado es que más adelante lo vemos a él respetando todo de forma científica en un programa de televisión ah verdad sí demostrando todo desde su punto para de esa forma cuestionar a todas las personas que creen digamos en lo espiritual como que acérquense al mundo de la ciencia aquí están todas las respuestas y lo que les pueden brindar ahí son respuestas incompletas o sea personalmente yo me encuentro en un terreno intermedio porque hay cosas que sí la ciencia se los explico pero considero que hoy en día hay cosas que no no se terminan de explicar es como que capaz somos humanos somos imperfectos y nuestro razonamiento tiene cierto límite podremos buscar más allá de la verdad sí pero en ese camino surgen muchísimas más preguntas por responder es como que tenemos ahí ese ciclo que parece infinito como creo que había un filósofo que hablaba sobre el eterno retorno que eran curiosamente Nietzsche que bueno él plantea una idea que creo que era que es mal interpretado hoy en día que él cuando dice que Dios ha muerto no es que Dios ha muerto como tal o sea pero o sea la película hay reflejes digamos reflexiones que te llevan al ámbito de la filosofía perdón como tal Ian por ejemplo es una persona que se rige mediante lo que planteaba René Descartes por ejemplo con el razonamiento y la observación y el razonamiento lógico como herramienta para llegar al conocimiento y el personaje de Sofía la veo como un personaje comparado con lo que decía Kant con el hecho de que las experiencias hacen al conocimiento pero deja de lado el razonamiento o sea lo que yo veo o lo que me dicen lo creo y no hay no hay no se comprueba nada entonces es como que cada personaje y esto es algo que me gusta mucho es como que tiene esa ideología y es una ideología que se respalda por algo entonces eso también está bueno pero volviendo con el punto de Ian que es el hecho de que curiosamente cuando nace su hijo tiene el mismo patrón de ojos como tal de un señor que más adelante ya no es claro que había fallecido pero que era un señor grande y que casualmente había nacido el hijo y que era como será este la reencarnación del hijo de Ian entonces es como que la película no lo dice con palabras como tal pero te deja pensando porque Ian va en la búsqueda de este señor y se da digamos con que se encuentra con la familia y que la familia dice no el señor ya ha muerto y cómo es posible que tenga el mismo patrón de ojos casualmente bueno más adelante se da con que hay un patrón de ojos y quizás me estoy adelantando demasiado pero hay un patrón de ojos idéntico al de Sophie entonces sí pero esto se da porque Karen lo impulsa como que le dice hazlo vete a la India porque si no lo hacen se van a quedar con la duda y me gusta mucho la parte que tú dices que tiene filosofía en la película porque tal cual como lo dice Laura Sophie la protagonista es divina y es española de hecho es cuestionarse la existencia misma y es eso o sea aparte de religión de creencias y demás son esas corrientes filosóficas que uno como que las capta las recuerda inmediatamente que ve la película entonces claro esto aún más lo atrapa a uno como espectador y lo deja a uno como que quiero seguir viendo a ver cómo va a a terminar esto y es aquí cuando Karim le dice bueno vete a la India investigas a ver si esa niña que está viva que tiene el mismo tiempo de fallecida de Sophie a ver si es inténtelo y en el viaje pues también es muy bueno porque tú sabes que India es uno de los lugares que hay una sobrepoblación inmensa entonces el poder encontrar una profesora con el encuentro que él tiene que tenga el mismo idioma que puedan hablar en la misma lengua en inglés que haya esta comunicación también es es importante y yo siento que todo a él como que se le va dando o sea en toda la película yo siento que él fue como el que menos creía pero todo le salía bien y el universo el destino o como le quieran llamar le ponía las señales a medida que transcurría la película mientras que Sophie creía en muchas cosas pero no a ella no se le aparecían como pistas sino más que todo a una persona tan incrédula como Ian sí o sea volviendo un poco con el punto de la India me parecía algo que le iba a tomar bastante tiempo pero bueno al fin de cuentas Ian se la termina ingeniando porque llega al punto de de gastar muchísimo muchísimo dinero muchísimo plata invirtiendo en un cartel diciendo si tienes estos ojos llamame este número como para que sea más fácil encontrarlo y ya finalmente cuando había perdido las esperanzas porque el tipo había pasado muchísimo tiempo de hecho llega Karen a un punto de llamarlo para que vuelva y él dice no sí ya se espera devuelves que me ha insistido para que venga ahora hay que esperar y cuando parecía de que Ian había tirado la toalla que ya se había rendido aparece esta niña que Salomina me encanta esa niña me encanta muchísimo o sea y ha sido para mí una buena transición el hecho de como que hay un ángulo de cámara ahí que justo se gire y se la encuentra ahí a la niña de frente y bueno se la lleva se la lleva así como así que me ha llamado la atención el hecho de que un extraño pueda llevar a una niña así como así pero bueno eso también choca yo siento que hubo muchas partes en la peli que lo chocan a uno como latino o sea pasar a eso en una vida real es un tipo loco que quiere violar a la niña secuestrarla hacerle daño entonces la niña también tenía mucha hambre también hay que percatar que tampoco tiene padres o sea es una vida muy similar a la que tenía Sofi está sola en el mundo literal no tiene a nadie también pongámonos un momento en los zapatos de Salomina si no tiene para comer pues decide irse con el señor además que es una niña y es inocente y no sabe qué es el bien y qué es el mal entonces por eso yo siento que a pesar de que uno como espectador como que le choque es evidente que podría pasar tanto en una vida real es normal sí o sea de hecho se la lleva con ese pretexto de hola tienes hambre bueno vení conmigo a comer bueno se la lleva eventualmente se muestra digamos a Karen que bueno por fin ya la había encontrado y bueno comienza a hacer una serie de pruebas sobre las cosas que había vivido de Sofía mostrándole fotografías diferentes tipos de imágenes y ella iba eligiendo pero después empieza a cometer errores y él dice bueno esta prueba fallado 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 y ella muy inocentemente dice qué pasó fallé la prueba lo estoy haciendo mal sí sí o sea me hace empatizar o sea ha sido un momento en el que por poco no dejamos una lágrima en ese momento de la película porque la niña la niña me parece muy tierna con amor sí me parece bastante no sé te dan como esas ganas de abrazarla y de quererla digamos porque el hecho de además empatiza por el hecho de que esté solita pobre el color de su piel también lo que llamas el color de su piel y el color de sus ojos es una combinación tan única que uno dice esa niña es preciosa tanto por fuera como internamente en su forma de ser hay un personaje crucial que nos permite conocer el final y el cual ya estamos por acercarnos que es este tipo con el que tiene una corta conversación con Ian y Ian no lo quiere escuchar y decide no tomar el elevador ese día y subirla por las escaleras entonces si te das cuenta otra vez una señal que se la presenta a él para escaparse saltarse de algo que era tan evidente entonces ya después de tantas pistas que la niña dice sí me gustan las fresas y que sacan las cuentas y dicen no definitivamente no es aquí viene la parte crucial de la cual ya es el último lo último que vamos a debatir porque pues tú tienes sé que tienes una opinión muy diferente de la mía pero antes de eso vamos a leer un poquito Jorge si me ayudas a leer con el mensaje de Diego ok bueno aquí bueno metacinema guión bajo magno dice la duda cartesiana el filósofo menciona que nuestros sentidos nos engañan frecuentemente y que no debemos confiar claro esto es lo opuesto a la teoría de Kant que él hablaba de que tenía que nos podíamos fiar de los sentidos para que sean el medio para llegar al conocimiento así que bueno este este es el concepto del cual hablaba no recordaba el término pero es así como lo plantea la duda la duda cartesiana este digamos es eso lo que refleja digamos el personaje de Ian en todo momento poner poner en tela de juicio todo en función de poder cuestionarse las cosas este no sé si pasamos a otro comentario Laura nuevamente justamente por eso me encantó la película porque en lo personal no creo en Dios pero sí en la reencarnación jaja tengo la ideología de que se reencarna en la misma familia sí debatible aquí se respetan las creencias de todos en absoluto aquí hay algo muy interesante que también Metacinema nos está diciendo también que nos dice en la primera parte Ian plantea su teoría científica Sophie y cuestiona todo lo espiritual mientras que ella no duda en su fe porque alguien que tiene fe resulta ser algo intrínseco totalmente o sea estoy también muy de acuerdo con Diego porque ella nunca duda sí literal ella nunca duda ni se deja como tambalear de lo que cree él sí él llega al punto de tengo que demostrar que esto es verdad o no y como dice Jorge muy buena observación la de Diego que más nos dice que mientras que en la segunda parte cuando se presenta la duda de su teoría o sea a la hora de la duda de Ian él sí empieza a negarse porque no quiere ir teme enterarse que quizás estaba equivocado o sea sí también es entendible cuando le dice la profesora que qué pasaría si todos sus ideales bueno sus creencias se cayeran al piso porque no no son así y también meten también un poquito la creencia bueno budista y demás que dice pues si me lo tiene con qué demostrar pues lo aceptaría no me quedaría otro camino lo aceptaría pero Ian hasta el último hasta el final siempre como que se negaba como que no no es posible no es posible sí de hecho pero al final se ve una cara de que demuestra lo contrario ya cuando para el final vemos la escena del elevador que Sofía llora tiene miedo ante el elevador entonces él la abrace y sale se alumina se alumina internamente con su alma de Sofía sí o sea es como que es como que Ian atiende a ese detalle se da cuenta de lo que ha sucedido y bueno al final se va con ella y te deja pensando y de hecho aquí es lo que nos plantea Metacinema nuevamente pero el final abierto de la película no deja más para el debate es un sí y un no a la vez es algo que probablemente nunca vamos a saber por eso es que yo decía antes de hacer el programa aquí con con Marcel lo que yo le decía a ella y no sé si alguien en el chat lo comparte o si piensa distinto lo escriba en el chat por favor es el hecho de que y esto era un pensamiento muy personal mío sobre el final de la película es que si bien es un final muy abierto hubiese querido como que me muestren algo más en cierta forma sí me gusta la película pero me deja un poco insatisfecho esa final hubiese querido que me muestren algo un poquito más distinto pero que el final es demasiado abierto generalmente cuando yo veo una película con un final abierto tenemos las típicas explicaciones del final en youtube a las que uno acude para decir ay pero quiero saber qué es lo que ha pasado aquí no lo comprendo para ver si uno está quizás errado o un poco acertado con su interpretación pero aquí digamos el hecho de tener ciencia por un lado religión por otro hace que la película genere digamos todas estas vías alternas para el final o sea yo aquí no veo ni uno ni dos finales a los cuales podamos decir es esto y esto no es blanco ni negro o sea hay diferentes matices que se representan en el final y coincido con lo que dice aquí Metacinema porque nos dice es un sí y es un no a la vez porque estamos en un terreno que no sabemos hacia dónde fijarnos como tal bueno gente de latinoamérica acá reunida hispanohablantes yo sí les voy a dar mi opinión sobre el final apartándome de las emociones y el raciocinio yo siento que el final termina como empieza la película como así van a estar escribiendo y pensando explícate porque la película termina cuando la niña no quiere entrar al ascensor y empieza a llorar no 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 es evidente que era Sophie porque obviamente Sophie murió de una manera muy trágica ya al final los dos se van tomados de la mano y fin ¿no? ahí ya termina la película como espectador pueden decir pero faltó algo más después de que abrieran una puerta ¿qué pasó? ¿qué pasa? la película termina así porque si bien nos damos cuenta al principio Sophie era un mar de curiosidades era un mar de incertidumbres que tú no sabes quién es ella y así como inicia la película centrada en la protagonista así termina ¿qué es la vida que hay más allá? no lo sabemos te lo dejo a tu cuestionamiento así lo veo yo apartándome de mis creencias de mis pensamientos de no sí existe la reencarnación y fin o no no se pudo demostrar si era verdad o no no yo no me voy por un lado por el otro lo relaciono tal como inició la película no sé ustedes qué opinan en los comentarios qué piensan de ese final nos saluda por acá Isaías de Argentina dice buenas qué bueno que te conectes Isaías vio la película también la mayoría que saca la conoció porque yo se las di y pues beso para todos enorme gracias por confiar en mi gusto en mi recomendación y bueno queremos leerlos saber qué les pareció el final y qué les pareció obviamente la película qué dice Andy Jorge bueno aquí Andy ya de hecho está opinando un poco que nos dice en ese sentido la fe en creer en algo siempre va a ganar sobre el pensamiento racional pues este último sujeto pues este último sujeto a buscar maneras de comprobar lo expone digamos este sí es así totalmente como decimos al inicio del programa o sea tenemos dos caras de la misma moneda que giran entre sí en un constante debate por parte de las personas que se inclinan o hacia un lado o hacia otro y bueno la película refleja eso en todo momento por eso es que yo al principio decía que la película maneja una historia y una trama muy bien hilada con un buen desarrollo de cada personaje porque cada personaje tiene su postura y no se queda con su postura como tal porque si no hay un quiebre en cada uno de los personajes sí total también aquí estoy viendo algo muy interesante que dice Metacinema también a ver ¿qué dice Diego? dice te dejo y a mí insatisfecho bueno nos ha dejado insatisfecho te dejo así sí porque la vida misma lo es sí sí todos quienes debaten este tema en una confrontación nos dejan más silencio porque no lo sabemos claro es eso totalmente es muy buena la opinión de Metacinema que de hecho tira opiniones bastante buenas sí Diego tiene un pensamiento exquisito realmente en interpretar las cosas de una manera muy filosófica muy centrada muy inspirada me encanta me encanta quisiera volar así con ese pensamiento como lo hace Metacinema pero sí me encanta me encanta de hecho en una anterior transmisión hablábamos de la semiótica uff no o sea él también tiene un pensamiento muy profundo y tiene un criterio a la hora de ver películas entonces muy pronto yo sé que se van a venir cosas súper buenas en este canal muy pronto voy a hacer un envío con él y para los que quieran sumarse invitadísimos también podemos hacer un envío entre tres cuatro personas sería increíble sí sería genial estaría muy bueno aquí un debate también en el chat que me está pareciendo interesante sí antes de pasar a eso quería hablar pues sobre lo que nos dijo Diego y es eso es como para algunos es como un sin sabor no como que se terminó la película pero no me dijeron al fin de qué va pero miren cuestionense que nunca vamos a tener las respuestas de muchas cosas de todo lo que nos hemos replanteado en la vida desde que nos preguntamos por qué vinimos al mundo existe Dios cómo surgió el planeta tierra qué hubo antes de no lo vamos a saber pero eso también en un filme verlo evidenciado pues para mí es un deleite es una maravilla como que no te dan todo desmenuzado no te lo expliquen así pero sí ese final abierto personalmente me encantó yo soy de las que me gustó mucho nos saluda por acá Alejandro desde Colombia hola lejos hace rato no te veía por acá dice todos los que vimos la película vimos la escena post crédito ¿cierto? bueno antes de dejar hablar a Jorge y que ustedes también comenten en los chats yo debo confesar que de las ocho veces de las ocho veces que me vi la película son en la última me fijé en los post créditos ¿pueden creerlo? yo nunca me di cuenta no sé si tú la viste sí o sea de hecho no sé si cuenta como como escena post créditos como tal porque aquí Alejandro también al mismo tiempo nos dice que es como un epílogo como tal dice Laura ¿cuál escena post crédito? bueno ahí nos muestran Laura tienes que ver y pasa lo mismo como con muchas películas que uno dice bueno se acabó chao pero en esta no está súper al final de los créditos y en esta aparecen unas imágenes interesantes ¿no? con unos personajes históricos personajes de presidentes de cantantes de artistas que dicen que tiene no sé como algo parecido algo similar y que es la misma persona y esta es la última escena que todos deberían ver ahora sí te dejo hablar ¿qué dice Alejandro? de hecho quizás es la mala costumbre que tenemos al no darnos cuenta de las escenas post créditos que se ve mucho en las películas de superhéroes o series y que todo el mundo se queda por una escena post créditos de Marvel o DC por ejemplo o quizás de una serie pero aquí realmente no me esperaba una escena post créditos ha sido una sorpresa para mí ha sido final abierto y ese epílogo con el cual coincido con vos pero aquí también Alejandro se ofrece a explicarla también no sé cuál será la explicación pues acá venimos a dar acá venimos a dar spoilers así que díganlo que piensan no hay lío no se cohiban bueno Laura no la vio ahí Laura mire a ver sabes que va ya olvidándose de ese matrimonio yo solo me caso con gente que sepa de cine dice Diego ay y se emociona porque le da como nervios o no sé o no quiere decir mucho jaja y ya Isaías dice a mí no me parece a mí me parece satisfactorio el final la escena espérate espérate Isaías a mí no me parece o si te parece satisfactorio el final la escena post créditos queda ahí más esperemos a ver porque ese modo pues no sé si es sí o no esperemos a ver quién nos dice y tú tú qué opinas de la escena post créditos la viste no te parece importante relevante o qué la hubieras agregado o no o no la viste realmente no hubiese preferido no ponerla como tal y dejar ahí el final porque es como que si deja un final abierto y luego intenta explicarlo es como que no tiene sentido el hecho de que yo quiera que cada espectador saque su propia conclusión o sea sería mi pensamiento si yo hubiese dirigido o hecho la película como tal entonces como que para qué voy a explicar algo que yo quiero que pienses por tu cuenta entonces sí lo veo un poquito innecesario dice Alejandro en este orden de ideas se da aviso público de que los siguientes son spoilers no Alejandro llegaste tarde hemos venido dando spoilers y la señorita Laura fue la que más se tiró aquí la transmisión de creo que creo que los primeros cinco minutos de transmisión ya estábamos espaleando la película así que no pasa nada bueno pero eso sí hicimos un aviso antes de comenzar dijimos si no la han visto véanse en la película bueno también pienso que no me parece relevante sí o sea si bien hace rato decía no me agradaba el hecho del final abierto como tal porque me dejaba como ese gusto en la boca de ah dame un poco más quiero saber a dónde va pero no repito lo que decía hace rato no hubiese puesto la explicación porque me parece eso sí como algo muy innecesario pero este si me preguntan si recomendaría la película sí y si la tuviera que calificar creo que le daría un 8 de 10 no es una película mala pero me parece excelente al 100% pero sí recomendadísima buena si es una película si uno quiere reflexionar pensar está más que buena que creo que de hecho he visto un post que has puesto en Instagram hablando de la película así que los invito a la gente que está escuchando esto que vean el Instagram de Marcel el post de ella hablando sobre esta película que bueno expresa un poco de lo que decíamos ya estamos por terminar pero no sé si volverte a invitar o no porque no diste un 10 de 10 no mentiras mentiras es molestando yo siempre suelo molestar pero quiero que nos digas por qué un 8 no sé argumento tu puntaje un 8 fundamentalmente por ese final nada más y el hecho de que me parece si bien la espontaneidad es algo que se ve demasiado en la película como oh te conozco vamos a casarnos o como no es una amiga y después termino casado con la que decía que era mi amiga es como que son cosas que me pare y hay cosas como que se veían un poco apresuradas que si bien la película lo es decía hace un momento en el inicio pero ha habido como un abuso de ese recurso de pasa esto rápido en la primera escena después te voy tantos años adelante después de estoy aquí de golpe ya estoy en la India es como que ha sido muy rápido todo y que de hecho llega el momento en el que miro digo cuando iba viendo la película che pero ya está por terminar o le falta algo y cuando miro así la línea del reproductor digo ah pero ya está terminando esto y me ha sorprendido o sea la película se la ve muy digamos es entretenida y va muy rápido digamos pero bueno hay cosas en lo que hubiese querido que enfatizen un poco más para que vean hasta dónde se puede llegar qué conclusión tienen Isaías te estoy leyendo por favor pon como algo más robusto como una descripción más detallada porque dice a mí no me pareció abierto el final pero por qué o sea cómo lo cierras porque yo ya había hablado internamente con Isaías entonces sé el de qué piensa pero pues da tu opinión más argumentada para que todos puedan saber ese pensamiento tuyo ese criterio un poco de gracia lo que dice Alejandro Chaparro que diciendo son spoiler de los spoilers sí o sea ah sí sí yo no sabía Alejandro cuando se la vio cuente pues cuente cuándo se vio la película y cómo la conoció dice la escena muestra científicos en un laboratorio revisando bases de datos de personajes famosos fallecidos a través de la historia y comienzan a comprar sus ojos con lo de los dios y ya eso es el final 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 de la peli dice Andy ese 8 les llegó al corazón a Clau y sonó así crack 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 sí pero bueno no es mal puntaje del 1 al 10 bueno sí pero es más de gustos es más de gustos a veces la mayoría le da un 7 un 8 sino que yo lo hago más desde el corazón un 10 porque esa película reúne todo lo que yo creo y me siento también identificada con Sophie y también no sé en alguna etapa de mi vida llegué a ser así tan impulsiva tan loca y son esas cosas que uno dice pero no en la vida real yo no haría de suicidio o sea si uno siente algo profundamente uno haría cualquier locura yo creo que eso se basa más al no sé a la intensidad que uno siente algo por alguien y también porque está todo lo que me gusta filosofía espiritualidad creencias la parte científica entonces es más por aprecio ¿no? lo veo más por emotividad yo también creo que la gente del público entienda que le pongo un 8 también por la escena de los auriculares en el metro ahí en el subterráneo ay es la más linda esa escena es muy linda imagínate que te guste alguien y tú lo ves desde lejos y no se te acerca para saludarte si no te pone una cancionita y te la dedica ay hermoso o sea es tiso es muy lindo bueno pero no pasa en el ámbito de la ficción le pasa en el ámbito de la ficción no me parece que pasa yo quisiera yo quisiera vivir entre películas y series porque me parece una magia total y cuando ya me estrelló la realidad como que no me quiero devolver ¿qué dice Alejandro? a ver Alejandro con esto se crea la idea del final abierto ya que el proyecto funciona y el gobierno comienza a trabajar en la idea de buscar a las mentes maestras del hombre y traerlos de vuelta ah mira no lo había visto ya antes oh bien lo había visto desgrado que interesante después nos dice traerlos de vuelta means seguir explotando su talento o sea también suena bastante lógico pero tendría mucho potencial imagínate tendría mucho potencial ese ser humano sí imagínate que alguien se encuentre a la reencarnación de Einstein o Stephen Hawking avanzaríamos en el futuro de 10 años pregunta para todos y para ti si esto de verdad chistera uff que sería genial a quien te gustaría como no sé revivir o encontrarlo después reencarnado a que personaje y es una pregunta también compleja o cantante uff el vocalista de Nirvana no sé a mi se me ocurren ahorita mismo muchos muchos personajes pero no sé puedes mencionar artista filósofo no sé a quien se les ocurre sí o sea por ejemplo que darnos con un con un Freddy Mercury por ejemplo sería hermoso también por ejemplo eh Andy también nos dice ahora que leí de que va a la escena post-credits supongo que se refiere a eso puede decir que es más sovia no por el final dar incluso al final me quedo con el final y el todo wow o sea sí 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 bueno ahí está lo que decía bueno tú lloraste con la película quiero saber qué emociones despertó en ti lloraste como que te quedaste como dormido ¿qué te causó que se despertó? la película me mantiene vaya a decir que se quedó dormido y lo sacó de la transmisión no 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 me quedó dormido pero me ha parecido tan interesante y sí me ha entretenido la película la película no abuche y eso lo decía hace un momento en la transmisión la película no abuche es entretenida y que de hecho llega al punto en el que la ves y y dices wow ya estoy sobre el final ¿qué? ya está terminando y te llama bastante la la atención y con respecto a emociones diría que curiosidad y empatía con respecto a a digamos a cuando Ian se va con con la niña porque como decía hace un momento me parece muy tierna muy abrazable muy no sé me despierta esos sentimientos digamos de que esté ahí solita pobrecita pero son esos sentimientos que sí lo he encontrado así que sí es lo que emocionalmente me ha dejado a mí la película yo de las ocho veces que la he visto las ocho veces he llorado siempre con el primer punto de giro cuando Sophie muere y al final con Salomina además la combinación de las canciones del soundtrack me parece magia yo lo veo como muy mágico y es como decir y mira que también se puede pensar de una forma muy fea y muy grosera es que hay algunos pensarán ¿no? ay bueno encontró a Sofía reencarnada entonces cuando crees pueden volver a ser pareja sí sí me parece algo 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 loco pero no que yo lo veo desde mi vista personal es que no solo es amor con la pareja porque él puede ser el papá entonces ese amor que hubo entre los dos se pasó en otra vida a un amor más fraternal más familiar más de cuidado de estar ahí entonces yo lo interpreto el final de muchísimas formas para mí ese final me fascinó ese final abierto me va a entender a mí que sí existe la reencarnación obviamente que se ilumina quedó con Ian para mí dice Laura ah acá dice Isaías nos profundiza su pensamiento porque toda la película le pasamos señales que van pasando los científicos pero la reencarnación aunque ha cambiado pero solo le quedan a Ian tener fe porque la ciencia no puede probar o explicar todo dice Laura yo reviviría a Cerati sí yo también yo también Emma Michael Jackson Cody Monty Naya Rivera y Amigatita eso son otra vez las mascotas ¿no? las mascotas pero hay una película sobre eso ahora que lo recuerdo ¿qué película? creo que la película se llama por siempre no, no no es por siempre a tu lado hay una película la de una película de un perro que no, no es Hachico creo que el dueño le decía jefazo al perro jefazo a ver siempre a tu lado creo que pero sí sí es la misma sí sí es la misma la del perrito siempre a tu lado se llama así sí que el perrito siempre va a la tumba sí, o sea el perro reencarna en diferentes razes y tiene diferentes dueños hasta que se da con su dueño original sí no recuerdo el nombre de la película en este momento Hachico sí sé que ha sido la película ah el propósito de estar a tu lado se llama la película o Dogs Propose del año 2017 o La Razón de Estar Contigo lo encuentran así esa película sí los va a hacer llorar lo prometo yo he llorado bastante al igual que esa sí no la he visto ah esa te vas a llorar ¿es reciente? pues de 2017 es esa película Dogs Propose sí, yo he visto el póster sí la he visto pero algo que no algo que se me viene ahora a la mente que era cuando estábamos en la transmisión de del análisis de la película del hombre bicentenario en mi canal que de hecho no lo he dicho porque no se me ha venido a la cabeza pero yo me ha emocionado el final del hombre bicentenario esa sí me ha hecho llorar esa sí ¿en serio? sí, lo he encontrado bastante emotivo o sea y no lo dijiste cuando hicimos el podcast no 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 porque no se me ha venido la mente en ese momento pero ahora sí o sea he llorado por una máquina que se ha vuelto persona o sea pero yo te lo dije no te lo dije quiero un hombre así en mi vida como sí quieres un Andrew pero algún día crearán un Andrew para mí dice Isaías sí las canciones con el final y el tren uff el final hace llorar con lo de lo de Radiohead o sea total o sea no sé qué es más emotivo si el final o o más triste diría yo el final o cuando muere Sophie Andy dice yo reviviría a Cancerbero dice Metacinema Perros que volvían a ser creo ah está diciendo la película la película él ha visto muchísimo cine él es experto también en cine dice si sale si sale en ella no sé cómo se pronuncia eso el que hace de Archie en Riverdale la vi dos veces y sí que lloré no sé si sale ese personaje sí o sea aquí dice algo que es muy cierto que muchas de las de Robin Williams hacen llorar de hecho hay una película que él hace como de un doctor que también es que se pone como un nariz de payaso no recuerdo el nombre en este momento sí pero después otra de por ejemplo la sociedad de los poetas muertos que es donde cobra protagonismo el club de los poetas más el club de los poetas muertos bueno este también o sea tiene muchísimas escenas que te hacen llorar quieras o no porque es una película muy linda de hecho nació para ser definitivamente sí tenía alma de todo o sea de hecho también yo le di como la carta astral a él y todo todo reúne todos sus elementos para ser tan o para bueno yo hablo como si estuviera vivo pues vivo siempre va a estar en nuestros corazones pero para ser tan bueno en la actuación muy pro dice andy dice 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 isaías bueno ya lo habías leído dice andy con la única escena que he llorado es cuando trataban derroter a chavos oh sí yo sí que lloré muchísimo de eso en mi infancia yo quiero que no haya llorado con esa escena con el capítulo de chavos porque no tiene sentimientos no tiene corazón total dice Claudio y Jorge excelente en vivo buena noche para todos un saludo Laura Pasha Dama eso puede estar escuchando sí Laura opinó muchísimo y que ella también le gusta mucho la película entonces aquí se reunió mucho fandom de la peli qué bueno qué lindo qué bueno algo más que quieras que quieras añadir de la peli y si tienes una recomendación de una película no tan conocida también bienvenida sea últimamente he estado viendo cosas que nada que ver una con la otra de películas últimamente he visto Lamp que es una película que le he hecho un resumen en mi canal y El Círculo también o sea he empezado a ver películas de terror por curiosidad que era un género que no he estado viendo mucho pero hay dos películas que he visto una en Netflix que es El Círculo que es una película que me llama mucho la atención en un solo escenario es algo bastante bueno y después que tienen que decidir quién queda con vida sí la otra que he visto era Lamp y el final la viven con risa sí el final es bastante no sé no sé si raro pero inesperado y después Lamp que la encuentran como El Animal o Cordero que es una película que se que si bien se promociona a sí misma como de terror no es tanto de terror sino como tiene muchísimo suspenso y un final extraño muy muy extraño pero que recomiendo que la vean si quieren ver el resumen el resumen está en mi canal como decía hace un momento que yo me dedico a resumir películas y de vez en cuando alguna que otra reseña y algún otro que otro podcast hablando de películas sí de hecho yo no he visto la película pero sí vi la colaboración que hiciste con la chica que invitaste y muy buena o sea me da ganas de ver la película pero se ve muy bizarra y por acá dice Diego que Lamp es muy buena sí sí Lamp es muy buena y van a verla no miren el trailer ah también coincido con Meta Silva no vean el trailer porque es preferible mirar Lamp así como está sin saber de qué trata porque créanme que se van a llegar muchísimas sorpresas así que bueno después de que si alguien ha visto la película si quiere ver el resumen vayan a mi canal lo encuentran así como está en el título de transmisión 2x1 cine pop reviews y así en todas las redes también escucho sugerencias de la gente así que si quieren comentar algo sobre que quieren algo de tal película yo con gusto lo hago no tengo ningún problema sí también es muy bueno cuando le recomiendan a uno películas porque uno no se ha visto todo o sea imposible hay muchísimo contenido para ver un gusto tenerte por acá vuelvo y lo repito lo reitero llevábamos mucho tiempo posponiendo esto por muchas circunstancias pero bueno hoy ya por fin pudimos hacer esta colaboración y yo como recomendado quedo y fue una película que me chocó bastante que se llama melancolía película también de ciencia ficción y de drama lo mismo los dos géneros que tanto me gustan en una película y esta nos relata cómo sería literal qué pasaría si un planeta colisionara con nuestro planeta y lo destruyera y se acabara la vida y es ver esa parte sensible y sensitiva de los humanos hace poco pues ya la mayoría ha visto don look up que es ver esa parte como jocosa como que ay si terminara el mundo yo haría tal cosa y me divertiría pero esta no esta es más introspectiva más sensible más real más emocional entonces al final me dejó en shock me dejó literal con muchos escalofríos y temblando así que también para que se la apunten muy pronto voy a subir mi opinión en mi cuenta de instagram y ya muchísimos saludos besos y abrazos para toda la gente que estuvo conectada para quienes quisieron dar su opinión y ya saben yo dejo este en vivo completito por si llegaron tarde para que no se lo pierdan muchísimas gracias Jorge por aceptar la invitación y nada que todo ande súper bien para allá en Argentina espero que la ola de calor ya haya bajado y que todo ya esté en su normalidad afortunadamente sí así que no por favor te agradezco a vos la invitación y bueno ojalá que podamos estar aquí nuevamente analizando alguna película que sugieras vos que sugiera la gente del chat que por cierto muy buena onda la gente del chat realmente han estado de principio a final es hermoso que hayan estado de tantos lados escuchando y opinando esta compañía es algo muy grato algo muy lindo sentir esa compañía digamos haciendo esto que nos gusta que es debatir y hablar opinar intercambiar opiniones sobre películas así que realmente muy agradecido Marcel por la invitación así que bueno espero poder estar de vuelta aquí y que lo podemos organizar y que no nos demoremos un mes la próxima pero así que bueno habrá que ver cuándo lo podemos hacer aquí pero bueno muy agradecido de estar aquí gracias vale por acá siempre bienvenido y como siempre lo digo tengo los mejores seguidores del mundo nos vemos en un próximo video o tal vez en una próxima transmisión cuídense y saludos para todos